Decir legalizar, hay muchos equipos de la mente que se ha canalizado Son flores pero son más notas de los alcoholistas Y el primer derecho de guardarle a otro hombre Esa es satisfacción de placer o de diversidad Bandillas de vatos locos Son la consecuencia De pleitos, vacancias y robos Se le llama delincuencia Bandillas de vatos locos Son la consecuencia De pleitos, vacancias y robos Se le llama delincuencia Yo no sé qué está pasando con este puto país Aquí te roban ya gratis, los malandros son así La gente ya no sale con tranquilidad a pasear al parque Por el miedo que en las calles un malandro los asalde Así es de este lado caminando Y observando por todos los locos marihuanos de mi barrio Que andan sobre el barro Te puede cargar la verga de tan solo un disparo Así es el sistema en mi barrio Así me la vivo ya diario Y nadie lo para, aguanta la vara porque la vida te sale muy cara Y nadie lo para, aguanta la vara porque la vida te sale muy cara Ya estamos acostumbrados a ver eso por las calles En busca de feria Nadie quiere la miseria Unos tienen, unos no Y se la ingenian pa' tenerla Cada quien a su manera Claro que sí se respeta Esto crece más y en todo esto la poli está pequeña Nadie lo sabe si la delincuencia algún día pueda terminar Mientras tanto Vamos cada quien a lo suyo No hay por qué criticar como ganan un taco En todas hay consecuencias y cada quien sabe las que ha tomado Para morir hemos nacido así que todo esto solo hay que disfrutarlo La delincuencia es problema de todo Nadie se salva a todos Pisamos lo yo A veces es para conseguir un poco de comida Pero la mayoría es para comprarte la Cristina Esa que te da pa' arriba que te alucina es la que te motiva Pero hay que saber cuidarnos porque si no va a acabar con tu vida Así es como se vive en el barrio Y ninguno podrá controlarlo Las pandillas son muy peligrosas En este mundo nada es color de rosas Las pandillas son muy peligrosas Cuidao por donde caminas o te quitas El que no atranza no avanza El dilema de la raza Te explicaré que pasa Dime que pasa Delincuencia y vacancia en todas partes Por falta de feria existen males Unos lo tienen, otros no Por eso hay desmadre Delincuencia en barrios bajos Atracos es tanto Por eso me relajo y te canto Lo que pasa en barrios Finanzas a diario Lo dicen en tele y en radio Lo dicen en tele y en radio En la esquina En la esquina dos locos pasaron Y ahí mismo Y ahí mismo los mataron Bandillas de vatos locos Son la consecuencia Son la consecuencia De pleitos, vacancias y robos Se le llama delincuencia Bandillas de vatos locos Son la consecuencia Son la consecuencia De pleitos, vacancias y robos Se le llama delincuencia De pleitos, vacancias y robos Son la consecuencia Para la secuencia Son la consecuencia De pleitos, vacancias y robos